¿Qué tal amigos? Soy el Padre Rodrigo Miranda y ya que nos encontramos cerca de la Navidad, quería ofrecerles algo para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Así que, acompañados de grandes obras de arte, profundicemos en ese momento histórico que enternece los corazones, nos invita a la humildad, aviva la esperanza y nos hace experimentar el profundo gozo que significa para todos el nacimiento del niño Dios, el único salvador del mundo. Santo Tomás de Aquino, en la tercera parte de la Suma Teológica, se pregunta si Cristo debió llevar una vida pobre en este mundo. O sea, reflexiona sobre las razones que podemos extraer del tipo de vida que históricamente llevó Jesús desde el primer día de su nacimiento. Esto es aquello que vemos constantemente en las más diversas representaciones del pesebre de Belén, de distintas latitudes geográficas, tiempos y sensibilidades. Podemos decir que hay algo en esa pobreza, precariedad y debilidad que atrae las miradas de los seres humanos y ha hecho que los artistas se esfuercen para crear obras que nos retraten esa parte del misterio de la Navidad. Contemplemos, por ejemplo, el fresco que pintó el Beato Angélico, pintor italiano, en el convento de San Marcos, en Florencia, cerca del 1440-1441, en la celda número 5. Es parte de un ciclo de obras realizadas para los novicios y seminaristas de ese monasterio dominicano. En general, son pinturas directas, bellas, pero más bien austeras, y que servían para la contemplación, a través de la vida de Cristo, de las virtudes básicas que debía adquirir el joven en formación. Resalta en esta bella obra el semicírculo que componen los adorantes. La actitud de San José y la Virgen, acompañados por San Pedro Mártir y Santa Catalina de Alejandría, mártir también, invitan a la sincera devoción. Esta actitud de oración es lo mejor que podemos regalarle al niño en su primer día en esta tierra y en nuestras casas. Él mismo responde a esas súplicas como se le ve tan tierno mirando a su Santísima Madre. Vemos el infante desnudo, de extrema pobreza, sobre paja tirada en el suelo. Aunque lleva la aureola con la cruz roja, signo de reyesía, se halla como en condición de precariedad, los mártires que han muerto por este frágil niño, acentúan la idea de su sufrimiento, que es además simbolizado en la cruz que se forma en el fondo, en la construcción del establo. El niño de Belén es Jesús, que morirá por el género humano, representado por el buey y el asno, es decir, los judíos y gentiles respectivamente. Como decía Monseñor Fulton Sheen, el establo en el que nació el Salvador es el lugar de los proscritos, de los oscuros, de los olvidados. El mundo podía haber esperado que el Hijo de Dios naciera en una cómoda posada. Al contrario, el establo era el último sitio del mundo en que podía habersele esperado. Sin embargo, la divinidad se encuentra en donde menos se espera encontrarla. Por eso, estas imágenes son paradójicas, porque al nacer en la pobreza del pesebre, Jesús viene para ofrecer a todos la única alegría y la única paz que pueden colmar las expectativas del espíritu humano. En la admirable pintura de Caravaggio del Museo Regional de Messina en Italia, nos impacta la indigencia y humildad del ambiente en el que nace el niño Salvador. Fue realizada cerca del 1609 para los padres capuchinos que evangelizaban y asistían a los pobres, humildes, aquellos que no cuentan para el mundo satisfecho y antirreligioso. El virtuoso pintor del claroscuro y la gracia nos hace pensar en otra tela suya, la de la Virgen de Loreto, en donde los peregrinos, con claras huellas de su pobreza y desamparo, se acercan a la Santísima Madre para suplicarle por sus necesidades. En la tela de Navidad sucede algo similar. En un ambiente precario, los simples y curtidos pastores se acercan con devoción y confianza a la madre y a su hijo que le busca el rostro y están ambos recostados sobre la tierra. Solo en ellos pueden encontrar la esperanza y anhelos de sus corazones sacrificados. La madre, con su ardiente vestido rojo, abraza tiernamente al niño que luego vestirá el rojo de la pasión. Es decir, la pobreza comienza a revestirse de sufrimiento redentor. Dice santo Tomás de Aquino que por lo mismo que Jesús aceptó la muerte corporal para darnos la vida espiritual, de igual modo soportó la pobreza temporal para darnos las riquezas espirituales. Según el pasaje de la segunda carta a los corintios que nos dice, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Una visión totalmente contraria es la mentalidad del príncipe de este mundo y la ideología que resurge hoy en distintos países. Actualmente volvemos a constatar que se juega con la pobreza. Se la manosea para propagandas políticas desastrosas. Se la usa para volver a crear conflictos entre ricos y pobres. La aprovechan aquellos que se atribuyen el rol de voceros de los pobres y desamparados. Estos enarbolados voceros de los pobres lucran con sus discursillos. Los pobres son la carnada de las diversas ideologías porque se los trata de amarrar para las elecciones o la aplicación de leyes inicuas. De todos modos, al hablar del pobre pesebre de Belén, no estamos canonizando la pobreza como si quisiéramos que la gente permaneciera en las carencias y sufrimientos o viviera miserablemente sin tratar de salir de ella. Todos reconocemos los enormes sacrificios que han hecho santos, santas y personas de buena voluntad para dar la vida por los pobres y aliviarles lo máximo posible sin caer en dialécticas ni manipulaciones sino por puro amor al pobre niño Dios. Les han ayudado a salir de la pobreza y al mismo tiempo a vivir una auténtica vida de fe sin odios ni rencores o resentimientos movidos por la ideología política. Estos santos misioneros alivian a los pobres porque llevan en el corazón la potente frase que pronuncia Cristo Rey en el Evangelio. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicisteis. En muchos de los pesebres que se realizan en el sur de Italia, los artistas conjugan el nacimiento del niño o la Sagrada Familia con las obras de misericordia descritas en el Evangelio que acabamos de citar. Por ejemplo, en el Belén de la Misericordia, ubicado en el Palacio Monumental de Nápoles que alberga el fantástico cuadro de Caravaggio, las siete obras de misericordia, el artista italiano Ulderico Pinfieldi quiso explícitamente unir el misterio de la Navidad con las obras de caridad. Porque del corazón del pobre niño de Belén brota la caridad divina que mueve al ser humano a socorrer las necesidades de los hermanos más desposeídos y olvidados. Se dice en un sermón del concilio de Éfeso que Cristo eligió cuanto había de pobre, de vil, de mediocre y para muchísimos de oscuro para que se comprendiese que la divinidad había transformado el orbe de la tierra. Por este motivo escogió una madre pobre y una patria todavía más pobre. Se hizo falto de en seres básicos y dinero. Esto es lo que nos explica el pesebre porque de este modo tanto más se manifiesta el poder de su divinidad cuanto más despreciable parecía por causa de su pobreza. Asumida y vivida por Jesús es ahora instrumento de santificación. En otra de las bellísimas obras de Caravaggio, artista de profunda fe, contemplamos cómo en su radical pobreza y fragilidad el niño Dios apoyado sobre paja y paños reúne en torno a sí la preocupación de personas de buena voluntad. Es que la pobreza es el clamor que ablanda las almas y suscita la divina compasión. Esta es una obra maestra de la pintura realizada en Roma en el año 1600 para el altar mayor del oratorio e iglesia franciscana de San Lorenzo en una ciudad de Sicilia llamada Palermo. Era una comunidad que se ocupaba de enterrar a los muertos y asistir a los más pobres. En la pintura de un lado tenemos al mártir San Lorenzo que por amor a Cristo con los ojos fijos en el pobre infante socorría a los más pobres y marginados. Era un diácono del siglo tercero que fue asesinado quemándolo en una parrilla en el año 258 durante la persecución del emperador valeriano. Fue sorprendido en el grave delito de participar en la misa y ayudar a los pobres por amor a Cristo. Del otro lado vemos en la pintura de Caravaggio a San Francisco que reza devotamente como lo demuestran sus manos entrelazadas. Se encuentra vestido como fraile conventual franciscano de los que atendían esa misma parroquia en aquel momento. Caravaggio constantemente traduce en formas estéticas de su tiempo el mensaje de salvación que debe revelarse como un evento siempre actual y contemporáneo. Además un ángel del cielo irrumpe en la luz que baña la pintura y revela los personajes y sus acciones. Trae una inscripción del gloria anunciado por los ángeles a los pastores sobre el nacimiento del salvador y la verdadera liberación que es la de las almas sometidas por el pecado. La pobreza y el sufrimiento del niño Dios transforman el sentido de nuestra humanidad y nos enseñan ante todo la esencial confianza en la providencia de Dios Padre que acude premuroso a anunciar la esperanza encarnada en el niño de Belén y la misericordia ofrecida por manos de los santos y mártires. Al reconocerse humildes, pobres y necesitados de la ayuda de Dios, los creyentes se unen para acoger a su Mesías que está a punto de venir. Vendrá en el silencio, en la humildad, en la pobreza del pesebre y a quien le abra el corazón le traerá su alegría divina. El divino infante que ha venido en esta condición de tanta necesidad es, sin embargo, fuente de todo don, alegría y belleza. Su presencia nos alienta a confiar en él porque de su gracia todos recibimos gracias. Esta es la exuberancia de belleza que se materializa en la magnífica fachada de la Navidad hecha por Gaudí para la Basílica de la Sagrada Familia, el templo construido con las limosnas de la gente para socorrer a los pobres. Una finalidad especialmente importante y desafiante para su época, porque, por un lado, avanzaba en el tiempo de Gaudí el liberalismo con su libertinaje ateo y mentalidad economicista, y por otro, los rojos ríos de la violencia del comunismo y el anarquismo. Estos movimientos, como en la actualidad, se atribuyen la representación de los más desposeídos, sin embargo, los usan porque están ávidos de poder y riqueza. Contra estas aspiraciones totalitarias, la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí se levanta como una maravilla de la gracia de Dios para todos los que humildemente acogen la venida del pobre niño de Belén. El 19 de marzo de 1882, cuando se coloca la primera piedra de este templo, se lee el propósito en el acta notarial del evento. Dice así, para que despierte de su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe, dé calor a la caridad, contribuya a que el Señor se apiade del país. Por eso, quien visita esta extraordinaria obra se encuentra primeramente con la Virgen Santísima que muestra al niño recién nacido, al ingreso del portal de la caridad sobre la columna en donde está escrito el nombre de Jesús que significa Dios es salvación. Todos los demás ornamentos florecen como de la gracia del niño. Tenemos a los costados a los pastores y a los reyes magos adorando al don del cielo y sabiduría de los doctos. Sobre la Sagrada Familia de Nazaret se levanta el árbol que al mismo tiempo es la estrella, el cometa que anuncia. Y en torno vemos ángeles jóvenes y niños que jugando y cantando adoran al Salvador. El niño de Belén, con su ternura y fragilidad, desafía la autosuficiencia del satisfecho y lleno de sí. De aquel que le rinde culto al progreso meramente material o científico y al consumismo especialmente esclavizante en estas fechas. Desafía además a aquel que quiere ser como Dios, con sus propias fuerzas, bienes de consumo, poder mundano, honores, vanos y suceso a costa de la moral. El tierno anhelo del fiel de contemplar al divino niño desafía también las constantes y viles acciones de quitarle a la Navidad su más importante protagonista, aquel que le da sentido a este hermoso periodo y a toda la historia de la humanidad. En estos días hemos escuchado la última maléfica tentativa del laicismo que ha tratado de quitar, por ley, toda referencia religiosa a la Navidad, siempre con falsas e hipócritas excusas como el respeto a la sensibilidad de los creyentes de otras religiones o evitar la discriminación y promover la inclusividad. Un señor Fulton Sheen nos dice, puesto que nació en una caverna, todos los que desean verle tienen que agacharse. El agacharse es señal de humildad, los orgullosos se niegan a hacerlo y por ello pierden de vista a la divinidad. Sin embargo, aquellos que doblan el espinazo de su ego, de su propio yo y entran en la cueva, advierten que en realidad no se trata en modo alguno de ninguna cueva, sino que se hallan en un nuevo universo en el cual un niño está sentado en el regazo de su madre y sostiene el universo en su mano. A la pobreza de Belén se le suman otros símbolos de la tradición artística universal. Son signos del misterio de redención que acompañan a Jesús desde su nacimiento. La extrema pobreza del niño se va transformando en los futuros sufrimientos de la pasión. Y nuevamente, Monseñor Fulton Sheen, haciendo una comparación, nos enseña. Un buey y un asno rodeaban su cuna en Belén. Dos ladrones estaban a su lado en el Calvario. Fue envuelto en mantillas en su lugar de nacimiento, fue envuelto de nuevo en mortajas en las mantillas de la muerte en su tumba. Y esos lienzos, además, simbolizan en uno y otro caso las limitaciones que fueron impuestas a su divinidad cuando asumió la forma humana. Lorenzo Lotto, pintor italiano, tiene varias obras que ilustran esta relación entre pobreza y cruz. Por ejemplo, en su pintura del año 1534, un pastor le da al divino infante un cordero. Es una clara relación con su rol de cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los rostros de los ángeles demuestran la gravedad e implicancias de esta acción que parece tan tierna y lúdica. Es que el pesebre jamás es algo simpático, inocentó, no superficial, como lo es el espíritu de este mundo. En la pintura del 1523, Lorenzo Lotto incluye directamente un crucifijo en el fondo de la tela. Sus santos progenitores, como en el fresco del beato angélico, se arrodillan en torno al niño, adorándolo y reflexionando sobre el trágico desenlace de la criatura. El pintor francés Georges Latour va más allá y en su tela del 1644 representa la Navidad casi como el rito de las vísperas de un difunto. El niño está envuelto en pañales que más parecen una mortaja y se ve la cabeza de un corderillo que, como dijimos, acentúa el significado del sacrificio. De este modo vemos al unísono, al niño en su cuna, que se halla como el pan venido del cielo, al cordero que se aproxima y al sirio encendido. Todo el conjunto comienza a simbolizar el sacrificio eucarístico. Estamos entonces en una noche ritual. Recordemos que Belén significa casa del pan o de la carne. Y como dijimos al inicio, su pobreza ha sido fuente de vida, pero esa vida pasa por la cruenta pasión. Sin embargo, junto a los símbolos de la pasión se pueden también observar los del triunfo, es decir, de la resurrección y de la vida nueva para la redención del mundo. En la pintura de la adoración de los pastores, ejecutada entre los años 1612 y 1614, Juan Bautista Maíno pinta algunos símbolos de vida. Junto al pastor, que más se parece a los menesterosos que aparecen en la pintura de Caravaggio sobre las obras de misericordia, encontramos una canasta de huevos. Es el producto del trabajo ofrecido a quien es autor de la vida. Son símbolos de resurrección, como aquellos que se dan en la pascua. Las ofrendas que le damos al pobre niño de Belén, él las transforma en vida eterna para quienes se acercan humilde y devotamente. Por eso, en la obra de Corrado Yaquinto del año 1753, la resplandeciente luz del niño va poco a poco iluminando no sólo el ambiente, sino el alma de quien descubre su verdadera identidad, más allá de la cobertura de la pobreza y el sufrimiento. Sólo el Redentor, nacido en Belén, puede colmar las expectativas más profundas del corazón humano y aliviar los sufrimientos y las heridas. Sólo dos clases de personas encontraron al niño, dice Monseñor Fulton Sheen, los pastores y los magos, es decir, los sencillos y los doctos. Aquellos que sabían que no sabían nada y aquellos que sabían que no lo sabían todo. No lo puede reconocer la persona de un solo libro, ni tampoco aquel que cree saber todo. Ni siquiera a Dios le es posible decir algo al orgulloso, enclaustrado en su propio yo. Sólo los humildes pueden encontrar a Dios. En una de las obras más bellas de Mengs, pintor alemán, creada en 1770, podemos ver la contraposición entre la noche del mundo y la luz, de la Virgen y el niño. Desde el infante emerge la luz potente de la divinidad. Es un momento de gracia, conversión, vida y alegría profunda, acompañada por el anuncio angélico. Un escritor de la época la describe así. El candor, la santidad y la pureza brillan en el semblante semidivino de la madre doncella y la admiración, el respeto y la fe en los pastores, todos iluminados de la luz que despide el recién nacido, que va suavemente desvaneciendo hasta la última instancia. Sólo los humildes verán la gracia resplandeciente detrás de la pobreza y la cruz de Belén. La ternura divina purifica la mirada y hablan del corazón para aceptar la vía que el Hijo del Altísimo eligió vivir por amor. Los ángeles coloridos y siempre jóvenes anuncian la vida que el niño trae para todos. Uno de esos espíritus celestes nos ofrece un ramito de olivo, símbolo del libro del Génesis, que significa la paz que surge después de la tragedia del diluvio. Paz que hoy llega con el niño, para todos, todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Junto con este preciado don, viene también la alegría auténtica, que inunda el alma humilde, obediente, simple y abandonada a la providencia y misericordia divinas. En efecto, Belén, lugar de la alegría, se convierte también en escuela de bondad, porque allí se manifiesta la misericordia y el amor que siente Dios por todos sus hijos. Queridos amigos, quien busca a Dios en medio de la dificultad lo encuentra. La vida aquí, con toda su pobreza, todas sus debilidades y dificultades, tiene que ser vía para el encuentro con Dios. Con el poder de la gracia, tiene que ser en nosotros el comienzo de la vida eterna. El santo Papa Magno, Juan Pablo II, nos decía que el tiempo navideño vuelve a proponer a la atención de los cristianos el misterio de Jesús y su obra de salvación. Ante el Belén, la iglesia adora el augusto misterio de la encarnación. El niño que María tiene entre sus brazos es el verbo eterno que se insertó en el tiempo y asumió la naturaleza humana herida por el pecado, para incorporarla a sí mismo y redimirla. Toda realidad humana, toda vicisitud temporal asume así resonancias eternas. En la persona del verbo encarnado, la creación queda maravillosamente sublimada. En este veño tiempo, acudamos también a María, a la que contemplamos en el nacimiento tan cercana de su Hijo. Ella, nuestra Madre, nos enseñará en estos días llenos de paz y de ternura a comportarnos como santos hijos de Dios y a tener esperanza en los cuidados de Dios Padre. Renovemos entonces la confianza en el anuncio angélico que nos dice ahora. Alegrémonos todos en el Señor. Exultemos con santa alegría. Nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Aleluya. Queridos amigos, les deseo a todos una santa y feliz Navidad y que Dios, los bendiga mucho.